El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otro que alguno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer, el interesado por saber quién era Jesús fue Herodes. Hoy la pregunta se la hace Jesús mismo a los suyos. Primero, ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta es la misma que ayer, Elías o Juan o un profeta. Pero enseguida Jesús les interpela directamente. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? La respuesta viene, cómo no, de labios de Pedro, el más decidido del grupo, el Mesías de Dios. Mesías es palabra hebrea, en griego se dice Cristos, en español ungido. Jesús es el ungido de Dios, o sea, aquel sobre quien Dios ha enviado su Espíritu, ungiéndole con su fuerza para que lleve a cabo una misión. El breve diálogo termina con el anuncio de su muerte y resurrección. Aunque aquí Lucas no nos diga qué clase de reacción hubo en los apóstoles ante este anuncio tan inesperado. Esta vez, Jesús se da a sí mismo el nombre de Hijo del Hombre, que viene de aquella visión de Daniel, este profeta, delante del anciano sentado en el trono, rodeado por miriadas y miriadas de ángeles. Vio venir entre las nubes del cielo como un Hijo del Hombre, uno con apariencia de hombre, pero que claramente supera esta condición porque Dios le da todo poder e imperio para siempre. La pregunta se nos repite periódicamente a nosotros, y no es cualquier pregunta. ¿Quién es Jesús para nosotros? Claro que sabemos ya quién es Jesús. No sólo creemos en Él como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, sino que le queremos seguir con fidelidad en la vida de cada día. Pero tenemos que refrescar con frecuencia esta convicción, pensando si de verdad nuestra vida está orientada hacia Él, si le aceptamos, no sólo en lo que tiene de maestro y médico curativo, sino también como el Mesías que va a la cruz. Esto es lo que Él añade a la confesión de Pedro. Esto último es lo que más le costaba a los apóstoles aceptar en su seguimiento de Jesús, porque el mesianismo que ellos tenían en la cabeza era algo más bien triunfalista, político. ¿Quién es Jesús para mí ahora, en esta etapa concreta de la vida que estoy viviendo? Porque puede haber una evolución muchas veces saludable en mi comprensión de la figura de Jesús, a no ser que me haya hecho una imagen a mi medida, con selección de aspectos del Evangelio, en vez del Jesús auténtico con cruz incluida. Por ejemplo, el Jesús con quien comulgamos en cada Eucaristía es el cuerpo entregado por nosotros y debemos ir asimilando a lo largo de la jornada esa misma actitud de entrega por los demás. La pregunta puede completarse en dirección a nuestro servicio, a nuestro apostolado, catequesis, predicación, reflexión espiritual, ¿a qué Jesús anuncio yo, al Jesús del Evangelio, al que me gusta, porque lo presentamos más cómodo y según la moda? La buena noticia no nos la inventamos, nos viene de Cristo, una noticia consoladora y exigente al mismo tiempo. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? ¡Gracias! ¡Gracias!